A ver Manu, hoy hemos aprendido los tres estados del agua. Cuando el agua está dura, está en estado... Sólido. Muy bien, como por ejemplo, un polo o... Hielitos. Muy bien, cuando el agua cae del... Listo. O nos la... Bebemos. Está en estado... Líquido. Muy bien. Y cuando está en el cielo, en forma de... Con... De nube. Nube. O sale de la... Ola caliente. Caliente. Está en estado de... Gas. Gas. Muy bien. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Ahórrala, protégela. La cultura del agua, vamos a crear. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Cierra bien las llaves, reporta fugas. Tomemos conciencia, cuídala. Dile a tu mamá que cuando vaya a lavar, use la lavadora a máxima capacidad. Que emplee detergentes, dios degradables, que no lastimen ríos y mares. Lava tu automóvil con un balde de agua. Cuando sea de noche, rega árboles y plantas. Y cuando tus dientes vayas a lavar, utiliza un vaso de agua nada más. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua, es transparente pero la puedes ver. Agua, es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Agua, para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua, es transparente pero la puedes ver. Agua, es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Amamos el agua. Protegemos el agua. Agua, para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Agua, el agua es un regalo para ti. Hay que cuidar el agua, el agua, el agua. Si no tengo el agua, ¡qué barbaridad! Agua de la...